¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Hasta final! ¡Hasta final! ¡Hasta final! ¡Hasta final! ¡Por fuera, entero! ¡Oye! ¡Este era fuera banda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En la parte! ¡Ahora de jena! ¡Axel, Mohair! ¡Era buena, eh! ¡Oh, salte, salte! ¡Saltando! ¡Geo, va, pa, pa! ¡Saltando unligo! ¡Oh, gol, gol! ¡Cinco, gol! A ver si hay alguno por ahí ¡Hombre, aquí! ¡Vamos Leo! ¡Vamos! ¡Limpio! ¡Dorecha! ¡Limpio! ¡Pito! ¡La espalda! ¡Pito la espalda! ¡Pito! 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 ¡Espalda! ¡Hostia! ¡Joder! A David solo, tranquilo. ¡Vete, Gena! ¡Vete, Gena! ¡Pero, ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Adiós! ¡IVEL! ¡IVEL! ¡Vvenidos! ¡Gracias! ¡Tanquilo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sal! 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 ¡Vamos! 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 Se le rogó, se le rogó. Te vas ayuda, un solo. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos, venga, venga! ¡Suave, suave los pases! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se ha parado! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Chile, chile! ¡Más! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Necesito por un hombre de 3! ¡Gol de la Vega! ¡Eve la vida! ¡Col de partido de energía! ¡Cero! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Aries, aries! ¿Listo? ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! Si vas a derrotar ¡Vamos Ricardo, vos! ¡Vamos! 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 ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva, portería! ¡No me dicen para atrás! ¡Sube! ¡No, para adelante! ¡No, para atrás! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Pregúntale, pregúntale que si no tiene que escuchar. ¡Juego! ¡Juego! ¡Uno, dos! ¡Juego! ¡Uno, dos! ¡Vamos juntos! ¡Pareja, falta! ¡Monti, esa bien! ¡Perfecto, Monti! ¡Buen provecho! ¡Eso es algo con la que... ¡Vamos, ¡vamos! ¡No puedo salir! ¡Esto ya medio metro! ¡Esto ya medio metro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto ya medio metro! ¡Solo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Adrín! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡José! ¡José! ¡Dale, dale! ¡Adrín! ¡Dale! ¡Mario Larco! ¡Mario Larco! ¡Mario Larco! ¡Aquí está! ¡Mario Mariano! ¡Vaya! ¡Mario Larco! ¡Mario Larco! ¡Mario Larco! ¡Mario Larco! ¡Sitio Ángel! ¡Ángel! ¡Sitio! Ahí, Jorge, ahí está bien. ¡Pide, pide! ¡Oye, Martín! ¡Martín! ¡El de tres, pero cerrado! ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Porquería! ¡Blan sitio! ¡Blan sitio! ¡Blan sitio! ¡Blan sitio! ¡Está bien! ¡Viva! ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Vamete! ¡Va! ¡Francilla! ¡Aquí, Mario! ¡Va a mí! ¡Va a mí! ¡Dabí! ¡Muy bien! ¡V Shiraví! ¡Sigue, David! ¡Sigue! ¡Buen Lozinhos! ¡Buenos cambios del 1-U degrees! ¡Oye! Gracias.